Se jugaba en la permanencia, UGA frente a Stentor por los play-out de la división elite metropolitana. Comenzaba ganando el equipo de Villaluro con el tanto de Sebastián Castrillón. 1-0 arriba Stentor, el que perdía descendía y el que ganaba todavía tenía que jugar un partido más por los play-out. Nahuel Pérez aparecía el número 11 con polémica, algunos decían que no había sido gol. Pero Stentor ganaba 2-0, Nicolás Eposto con la pelota, el pase para Gian Gualani. La pelota le quedaba a Lautaro Cazara, Nahuel Pérez y ahí está el puntazo del 11. 3-0 arriba Stentor que festejaba, que deliraba, que se ilusionaba con quedarse en la división elite. Contra rápida de Eposto y Stentor que iba a llegar al cuarto tanto. Otra vez por intermedio de Pérez, la gran figura del partido, triplete para el número 11 que lo liquidaba. 4-0 ganaba Stentor, UGA que iba a llegar al descuento por intermedio de Karagessian. El resumen completo, lunes 9 de la noche en Metro TV. Que finalmente lo iba a terminar de liquidar Sebastián Castrillón que recuperaba contra Manuquian. Y definía con esa cucharita gola. El aso gano Stentor y tiene una vida más en la división de elite. UGA descendió de categoría.